Desde hace un par de semanas, el módulo del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa comenzó a recibir papelería de los interesados en trabajar como policías estatales o custodios a través de las vacantes de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, es importante resaltar que nosotros colaboramos aquí con los compañeros para brindarles el espacio y también invitarlos a nuestras jornadas, es decir, cada que asistimos o hacemos una jornada laboral y asistimos a una feria de empleo o realizamos una feria de empleo, nosotros brindamos el espacio, el lugar y las facilidades para que también los compañeros puedan hacer su reclutamiento. Es importante que el reclutamiento lo hacen de manera individual, ellos tienen su papelería y sus requisitos, aquí nosotros brindamos las facilidades para que ellos puedan también acompañarnos y acudir a las colonias donde vamos con la chamba en tu colonia, acudir a las jornadas que también están ellos acudiendo y en este caso, pues bueno, a nuestras ferias de empleo, pues ellos son invitados importantes también para que ellos puedan captar y capitalizar a toda la gente que va en busca de un trabajo y se puedan unir a las fuerzas de seguridad pública. Las vacantes que manejan ellos, sí son dos, ellos tienen la captación, piden su papelería independiente y aquí ya después hacen las entrevistas y todo, pues van a brindar la información. Es un trabajo que ellos hacen muy profesional. Por el momento, el organismo no ha recibido instrucciones para captar personal en la nueva Guardia Nacional. Con información de Viviana Cervantes para el mañana y la tarde, David Aguirre.